Digamos aquí en Sin Censura es lo de menos, estamos como meros moderadores y si de pronto ejercemos una gran libertad de expresión es porque respetamos, es el derecho de todos de hablar desde el micrófono y porque lo tenemos en estos momentos, pero estamos aquí como meros moderadores. Aquí la voz más importante es la suya y por eso es que este espacio Sin Censura desde muy, muy temprano inicia con ese segmento, el de la voz del pueblo. Aquí le motivamos todos los días para que nos mande sus videos, sus comentarios, sus críticas, sus cuestionamientos, sus planteamientos, sus propuestas y hasta sus sketches a este número que le está poniendo Don David en pantalla, al 773-475-7214 vía WhatsApp para que no le cueste a usted. Este es un teléfono de los Estados Unidos que si usted nos manda un video o cualquier cosa desde México o desde el mundo, bueno, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 o un más uno al 773-475-7214 y la línea está abierta para usted, para que nos comente, para que nos hable, para que nos diga lo que usted piensa, para que nos mande incluso videos con su rostro, con su nombre y su apellido, haciéndonos planteamientos fuertes, incluso críticas o ataques contra estos sus servidores, porque insistimos, nosotros estamos aquí con mucho gusto, listos para llevarle a usted la verdad con justicia, pero somos única y exclusivamente sus moderadores, los moderadores de este micrófono, no somos los poseedores de la verdad absoluta, eso no existe, eso es lo que le quieren decir a ustedes los medios de comunicación corporativos, que ellos son las grandes cabezas parlantes, y pónganme, no pasa nada, es que se me había caído por el micrófono, no pasa nada, pónganos el 4, ellos que son las grandes cabezas parlantes y tienen la verdad absoluta, eso no es cierto, son seres humanos como usted y como yo, van al baño, corre sangre por sus venas, por mucho que tengan sus yates como López Dóriga, o sus casas en Miami junto a las de García Luna, como Carlos Loret de Mola, o vaya usted a saber, son gente como usted y como yo que va al baño, que tiene que correr sangre por sus venas, y que sus opiniones valen exactamente la misma que la suya, yo no la tomo tan en cuenta la de estos cuates chayoteros, pero insisto, aquí la voz más importante es la suya, y por eso es que comenzamos nuestros espacios siempre con su voz, y hace ratito me mandaba Doña Ceci un mensaje que nos manda la queridísima Elena Ramírez, que nos manda directamente a Elena Ramírez y que con mucho gusto vamos a leer a continuación, y que se refiere a la forma en la que a veces nos expresamos con alguna que otra grosería y los planteamientos que hemos hecho al respecto, dice Elena, dice, Hola Toño Ruiz, buen día, soy Elena Ramírez desde Nayarit, externando mi gratitud tanto a ti como a todo el equipo de Sin Censura por informarnos verazmente, y además de saludarte, me gustaría agregar un comentario sobre lo que escuché hoy en la mención sobre la señora María Luisa Trejo, acerca de que a su esposo no le agrada que vea el programa por la gran cantidad de palabras altisonantes que usas, y partiendo de tu amable comentario y de la explicación que al respecto diste, me gustaría si me lo permites externar lo siguiente, dice, no creo que sea necesario justificar ni el significado ni la raíz o origen de las palabras como para explicar el por qué las usas, ya que es tu derecho elegir cómo te expresas y sobre cómo haces tu trabajo. En este punto, quiero agregar que sinceramente creo que hacen un excelente trabajo todos, y que desde mi muy humilde perspectiva, el 90% de las groserías que utilizas no serían problema ni ofenderían al público, si su uso realmente estuviera justificado en el momento y se dijera de manera natural, porque lo que emite es el sentido que se le da a la expresión, y especialmente si no hay otra manera de expresar el sentido de lo que se quiere decir. Por otro lado, en relación al otro 10%, sinceramente la mayoría de las veces sí termina hiriendo susceptibilidades o sonando abiertamente vulgar, agresivo, suez y ofensivo sin necesidad. Al menos para mí, para el esposo de la señora arriba mencionada, y para algunos otros que te lo han manifestado en su momento en el chat en vivo. Debo reconocer y decir que aunque respeto mucho su trabajo, y que valoro indudablemente la aportación de todos ustedes para mantenernos informados, sinceramente tengo la impresión de que algunas de tus expresiones, con palabras que aunque correctas, suenan definitivamente en exceso vulgares e irrespetuosas, me refiero a las palabras no a tu persona ni a tu trabajo, Toño, las cuales, sin intención de parecer impositiva, creo que muchas de esas expresiones terminan siendo innecesarias. Porque tu trabajo no requiere de más de lo que haces, y hacen porque lo hacen realmente bien. Y hasta cierto punto, algunas expresiones sí lo demeritan. Me disculpo respetuosamente si mi mensaje te parece molesto, no es la intención porque en verdad me gusta informarme con ustedes, pero quizá sí valdría la pena que analices y revalores el uso indiscriminado de ciertas expresiones que al final del día se salen de lo buenamente aceptable por terminar siendo innecesario. Respetuosamente les saludo desde La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela en Nayarit. Este mensaje nos los envía la queridísima Elena Ramírez, ahí desde Nayarit. Y yo no, no, al contrario, no me lo toma mal. Es todo lo contrario. Me da mucho gusto poder escuchar, leer estas letras. Y por supuesto que lo tomo en cuenta. Este es una crítica, así se llama la crítica constructiva, ¿no? Esta es efectivamente una crítica constructiva. Yo le quiero ofrecer disculpas a usted, Elena, al esposo de la señora Tita, y a usted que nos ve y que nos escucha. Si en algún momento se ha sentido, pues, irrespetado por este su servidor debido a su lenguaje, eso es, que Vicente Serrano considera florido. La verdad es que lo único que intentamos aquí es que usted tenga esa verdad con justicia. Y desafortunadamente optamos mucho por precisamente nuestras emociones, lo que nos hacen sentir a veces esa indignación en la que caemos por las situaciones en las que incurren políticos, chayoteros y demás propagadores de la injusticia. Pero por supuesto que lo estaré reflexionando, Elena, estaré leyendo y releyendo este texto que usted me envía, reflexionándolo en mi soledad, para ver cómo puedo mejorar en cuanto a mi lenguaje y evitar así, de alguna u otra forma, ser irrespetuoso con usted. Sí le quiero aclarar y regresar a eso, que las palabrotas que utilizamos de ninguna forma son en contra de usted como público consentidor. A usted que la vemos, o a usted que nos ve y que nos escucha, que lo vemos como nuestra familia, como nuestros papás. Le pido, le ruego que por favor piense que estamos tal vez en una comida familiar en la que los hijos, pues, dicen sus peladezas, pero nunca nos dicen las peladezas a nosotros como papás. Las dicen hacia el aire. Se acabó refiriéndose a otro tipo de circunstancias. El respeto que tenemos aquí por usted es completo. Tanto que siempre buscamos ser éticos, morales e íntegros en el manejo de la información que le presentamos aquí en Sin Censura. Yo le agradezco que se acerque con nosotros, que nos mande estos mensajes. Y ahí está el teléfono, ahí está el número en que nos puede mandar usted sus mensajes en cualquier momento y en cualquier lugar. Ok, pero bueno, ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted.